Hola, soy Blas de IKEA Valencia y vengo preparado para cocinaros un super pokeball cargado de sabor. En nuestro pokeball tendremos un protagonista y es el salmón ahumado. Es una buena fuente de proteína y ácidos grasos ricos en omega 3 y además cumple con el estándar global de agricultura responsable. ¿Os animáis? Tomad nota de los ingredientes. Salmón ahumado, gambas peladas, perlas de algas rojas, perlas de algas negras, pepinillos en vinagre, cebolla frita, salsa de rábano picante, mayonesa, piña andados, arroz blanco y sal. Empezamos por toda la base de un pokeball, el arroz. Lo pondremos a hervir entre 16 y 18 minutos y le añadiremos una pizca de sal. Una vez cocinado lo dejamos enfriar y reservamos. Y ahora vamos con nuestro liño. Lo que vamos a hacer es mezclar nuestra mayonesa con nuestra salsa de rábano picante y la vamos a dejar según la suavidad que queramos darle. Mezclamos bien y reservamos en frío. Vamos con el ingrediente estrella, el salmón. Para ello vamos a cortar nuestro salmón en finas tiras y reservamos. Y ahora vamos con nuestro emplatado. Simplemente lo que vamos a hacer es mezclar el arroz con nuestro liño. Lo mezclamos bien para que integren todos los sabores. Como todos sabréis, en IKEA lo montamos todo. Así que vamos a montar nuestro plato. Echamos la base de arroz junto con el aliño, repartimos uniformemente y empezamos con la proteína. Vamos a empezar con el salmón. Añadimos las tiras de salmón, nuestras gambas peladas, previamente descongeladas. Y ahora empezamos con nuestros toppings. Le vamos a añadir un poquito de alga roja, unas huevas de alga negra, un poquito de piña, de pinillos y nuestra cebolla crujiente. Y decoramos con un poquito de cebollino. ¿Has visto qué fácil es preparar nuestro Pokeball? Seguro que está riquísimo. Esta y más recetas en nuestro canal de Cocina con IKEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!